Un atángara para toda nuestra gente de lucha libre online y todas nuestras páginas aliadas. Estamos rompiendo con la noticia, como siempre se lo hemos prometido. Cuando es posible, entramos rápido para comentar la noticia que todos ustedes quieren que abundemos. Y es el ataque del virus del año 2000, Chris Jericho y Omega. La perfección en la ejecución es de lo que vamos a hablar. Ha estado puesto en entredicho la falta de creatividad en WWE y cómo la secuencia de este ataque en medio de otro tipo de cartelera de momento le hace pensar que es otro promo solamente de Jericho en la pantalla. Y cuando vuelve de nuevo a prenderse las luces en donde está Kenny Omega, aparece Chris Jericho y lo ataca magistralmente. Creo que son pocos los luchadores que tienen la maestría, la disciplina, la ejecución perfecta. El hombre que puede ser un villano o puede ser el babyface más grande. Chris Jericho porque Jericho es Jericho. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no solamente le da otra dimensión a la lucha de Omega y Jericho, sino que aquel que no estaba interesado, ahora va a ver cómo adquiere el servicio de New Japan Pro Wrestling para suscribirse y poder ver esta lucha. Creo que para el mercado de New Japan Pro Wrestling esto ha sido un paso gigante. Si es cierto lo que hemos venido hablando también y es lo que hemos estado abundando, de que es una negociación donde lleva hacia WrestleMania 34 al Bullet Club a participar. Si es eso, creo que es tremendo. Si no es así, esto pone un paso más agigantado a New Japan Pro Wrestling, porque obviamente cuando tú puedes hacer un ángulo, una historia tan linda a una perfección, desde luchadores que me han comentado, hasta ustedes los fanáticos que me han comentado, nuestro propio administrador, mi socio Javier González de Lucha Libre Online, no ha habido ninguna disputa en cuanto al hecho de que esto hacía falta, la lucha libre había estado adormitada y de momento Jericho, que es un máster, es el amo y señor de este tipo de contiendas, lo decía hace poco cuando se le encaró a Triple H y diciéndole, no, ya tu suegro me dijo que íbamos a hacer esto y esto de esta manera y lo vamos a hacer. Jericho trae integridad, trae una disciplina tremenda y creo que si ya habíamos hablado de Omega y Jericho, después de este magistral ataque, sin lugar a dudas que se posicione el producto de New Japan Pro Wrestling en un ámbito más grande, creo que la percepción va a ser tremenda y la rubia y yo no queríamos irnos de Panamá a abordar hacia Nueva York hasta poder comentar sobre esta noticia, esta noche vamos a estar en el World Report abundando un poquito más, pero queríamos adelantar esta noticia, sé que muchos de ustedes están haciendo comentarios en este momento, tenemos que tomar el vuelo, pero no queríamos irnos de Ciudad de Panamá sin poder dar con esta noticia y cumplir nuestra promesa para Lucha Libre Online y para todas las páginas de Alianza, darle la perspectiva, no sé Diana si podemos leer uno o dos comerciales antes de cerrar el segmento. Saludos a todos y también queremos desearles feliz cumpleaños al pequeño gigante Rey Misterio. Saludos a todos y el hombre del 619, Boyaca. Por aquí Julio Castrejón, saludos desde México. También por acá Julio Rivera, soy coreal, estuvo desde Guayanilla, Puerto Rico y Cicilú, pero con mucha fe y amor. Te bendecimos, Guayanilla. También por acá Iván Soria, gracias a bendiciones. Juan Carlos Izaguirre Barrón, saludos desde México. Nicolás González Harvey dice, será una gran lucha la de Omega y Jericho. Raúl González Martín nos saluda también. Abraham Martínez nos saluda también desde Panamá y aquí mismo. Así que, vamos. Bueno, así que los queremos mucho. Esta noche es pendiente al World Report y aquí en esta página de nuestras alianzas y en Lucha Libro Online tendremos los últimos detalles según vaya apareciendo más información. Y esta noche, aunque es el World Report, sí estaremos comentando más según las noticias que nos lleguen y los comentarios de ustedes. Así que Dios me los bendiga. Salgamos a Gaspar Juárez de Guatemala. Guatemala, ahí lejamos, qué bueno. Bendiciones al Patrón Gerson Tirado. Gerson Tirado. Hoy se anunció Alberto del Río para la saga continúa Lucha Can Quest 2 en el Fire Frog Stadio en febrero 24, Alberto del Patrón, Alberto del Río, confirmado también el Badass Billy Gunn, Carlitos Cari Bianculi y muchos más. Va a ser algo tremendo. Una producción de Hugo Sabinovich para New Generation Championship Wrestling. ¿Algo más, Rubia? También saludamos a Franklin Díaz Díaz desde Brasil. Brasil in the house. Así que esta noche nos vemos. Sigan en contacto con esta, su página, y los que están en Lucha Libre Online, que Dios me los bendiga. Un Atangra desde Panamá.